Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 168.1, señor Brijandes. .1 diagonal 1, índice, subíndice A. Pero expliquemos por qué estamos diciendo eso de .1, dándole ese ingrediente al episodio. Sí, va a ser un episodio, esperemos que más breve de los habituales y también más especial. Ahí sí escuchan sirenas en el fondo. Digo, no sirenas de mar, ¿no? Sirenas de patrullas. O patrullas. Tampoco es que nos están persiguiendo ni nos vinieron a buscar. Lo que pasa es que se acaban de terminar las actividades del primer día del San Diego Latino Film Festival en su edición número 25. Entonces, pues, estamos haciendo este experimento a ver qué tal nos funciona. Y lo habíamos intentado un poco el pasado año, pero diferente, entonces ahora sí. Y además se los habíamos prometido en el episodio pasado de que íbamos a estar tratando de traerles parte de lo que estamos viendo en el San Diego Latino Film Festival con estas pequeñas reseñas. Para que sean al día y también para que sepan lo que de algún modo viene dentro del cine, pues, diríamos cine latino, pero más que nada, pues, también mucho cine mexicano, ¿no? Pues sí, creo que eso es lo... de algún modo es como lo interesante de que, pues, son puras películas solamente latinas, mexicanas. Sí, bueno, sí hay de Sudamérica unas que otras. Ahí pueden checar ustedes el programa, pero creo que... Sí, México es el que de algún modo siempre toma esa prominencia, ¿no? Sí, 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 sí. Es como el festival de Berlín, como que son estos festivales donde los productos mexicanos son como bien recibidos. Y en esta ocasión fue la película Tiempo Compartido, que por cierto, usted, señor Brejano, lo había mencionado en una de las ediciones pasadas en la sección de noticias. Sí, cuando hablábamos de que se iba a exhibir en este Sundance del 2018, pues mencioné algunas de las movies. Pues me llamó la atención una porque es la siguiente película de Sebastián Hoffman, que aunque no he visto la primera, pero... Halley. Sé que ahí por ahí tuvo... ¿Quieres chocarla o buscarla? Ajá. Y pues, no sé, me llamó la atención esto de que era mexicana, sabe Luis Gerardo Méndez, que ahorita es el quién es quién de los actores nacionales, ¿no? No, de hecho trae buen cartel porque, bueno, Luis Gerardo Méndez es el más más popular, pero también está Miguel Rodarte, que es muy popular. Está Cassandra Changuerotti, está Andrés Almeida, que para los que siguen la televisión mexicana, pues pueden recordarlos a, sobre todo a Andrés Almeida y a Miguel Rodarte por Los Heros del Norte, que probablemente en un futuro ya no podamos mencionar ese programa porque es del productor Gustavo Loza, entonces ya está manchado ese nombre también. Pero bueno, ellos dos juegan de los protagonistas de Los Heros del Norte y también son protagonistas de esta película, aunque curiosamente en esta historia no se ven las caras, ¿no? No, yo lo que iba a mencionar de que lo mejor mencioné, yo a Luis Gerardo Méndez por ser el más famoso, pero creo que los dos comparten protagónico, ¿no? No podría yo decir... Incluso creo que Rodarte todavía es un poquitito más, o quizá porque sale más y tiene un poco más de peso. De algún modo está dirigiendo una trama ahí medio extraña, ¿no? Ajá, bueno, la extraña va... La extraña, la trama extraña va de... Pues hasta incluso creo que explicarla va a ser un poco difícil. Sí. Y otra cosa interesante es que somos de las primeras audiencias en ver esta película, ya nos había pasado el año pasado con La Habitación, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo dije que he pasado dos veces, pero bueno... Que solamente se había visto uno o dos de los segmentos en Guanajuato, pero la película, la corrida... Sí, éramos de los primeros, sino que el primer festival, no quiero hacer ahí aseguraciones falsas, pero... ¡Unos primeros críticos! Ya con eso es así que la vimos, ¿no? Tiempo compartido. Y tiempo compartido, repito, y estuvo ya en Sundance, que pues digo, es una gran audiencia, pero... Pues está suave sentirse como que somos de las primeras personas en el mundo. Porque incluso hasta los actores ahí estuvieron presentes, este, Rodarte y Armida. Y pues hasta ellos les tienen siempre esa como curiosidad de ver cómo va a responder el público. Una cosa es que lo vean productores o la misma gente que la hizo. Bueno, festivales, pues ya cada más indie. No, pues también somos ciudades totalmente distintas, ¿no? Digo, a fin de cuentas en San Diego sí hay como un público más... Pues estamos pegados a la frontera con México. Sí. Entonces también ahí acá se mezcla mucho el público mexicano con el norteamericano y se hace aquí como una audiencia bastante interesante en cuanto a las opiniones de la película. Y creo que es lo que persigue siempre el festival, ¿no? Como esa mezcolanza de culturas, de ideas, incluso hasta los eventos fuera del festival que manejan como la música. Y eso usualmente es a lo que le tira, ¿no? Al sabor latino, ¿ven? Que es eso, pero... Sí, sí, sí. La sección musical es sabor latino. Sí, así le dicen y llegan como... Pues, ¿en qué entran en esta cuestión del tiempo compartido, ¿no? De que rentan como una villa, hotel, Everlast o Evergreen o creo que se llama el hotel. Pero resulta que la misma habitación o la misma... ¿Hubo como un error? Ajá. La movie es ambigua al respecto porque no te lo... Sí, porque llega otra familia. Ajá. El punto es que tiene que compartir, ajá, la habitación con otra familia, ¿no? Que es Andrés Almeida. Ajá, y es una familia expandida. Son dos niños, la esposa y ellos... Y es como todo lo opuesto al personaje de Luis Gerardo, que él es serio, molesto, como visto hasta amargado. Y por otro lado, la otra es una familia bien emprendedora, emocional. No, y aparte que traen como sus broncitas, él y su esposa, y los otros no, son más unidos. Es así como un choque, ¿no? Ajá. Y esa es una historia, la historia B, la historia esta que mencionábamos de Rodarte, donde él es un empleado que es... Bueno, ¿a qué podemos mencionar esto? Como que la trama se va desenvolviendo, entonces cualquier cosa que pueda mencionar puede ser como spoiler. ¿Qué es el empleado del hotel? Es un empleado del hotel, pero la película empieza con el joven y luego lo ves como retomas años después. O sea, como que hubo un incidente que de algún modo lo desmovió de puesto y se ve acabadón. Y a pesar que no pasa tanto tiempo, de hecho, desde que tiene este como ataque. Ajá, entonces él pues está como deprimido, tiene una vida extraña con su esposa. Y te están manejando estas historias que aunque son separadas, pero en cierto punto empiezan a manejar paralelos de como estas molestias con sus vidas y con las cosas que les rodean. Pero todo esto en un contexto de un hotel y mentiras y... No sé, dijo, ahorita la acabamos de ver, es una movie fresca, entonces así de tiempo como de sentarse a analizarla todavía no tengo, pero... Pero lo interesante fue que, de algún modo, a ti te encantó. Sí. Así lo dijiste cuando salimos de... De hecho, salimos de la sala. No, a mí sí me gustó mucho, un montón de detalles que ahorita vamos a mencionar, pero... Digo, salimos de la sala, nos encontramos con Itan, el director del festival, y Itan Bantilo, y lo dijiste, le encantó. A mí no me encantó, me gustó, pero no me encantó. Yo te mencionaba que durante el trayecto de la película me estaba como... Había partes que me perdían y luego me volvían a atrapar. Yo disfruté más la parte... Pero de algún modo es intencional, creo que de algún modo es intencional confundirte como público. Ajá. O sea, creo que de algún modo la película sí quiere... Ok, es que empieza con esta imagen, y ahí es donde las personas creo que se pueden identificar o incluso... Es que ahí es donde te iba a decir que por eso me gustó la parte de las familias. Ajá. No, menciónalo, pues mención. Ah, que digo, yo me estaba divirtiendo, sacando de onda con lo de las familias, porque esa cuestión del tiempo compartido, yo no la he vivido directamente, porque nunca he tomado un tiempo compartido, pero sí estuvieron a punto de venderme uno. Ajá. Y me acuerdo que mi esposa y yo fuimos, y esta persona que nos atendió, pues bien exagerada, de, oh, están listos para viajar, así, y pura, y nada, o sea, pura falsedad. No, pero por ejemplo, digo, para nuestra... Muchas de esas cosas sí les refleja muy bien la película. Para nuestra audiencia, nuestra audiencia millennial, si les tuvieras que explicar que es un tiempo compartido... ¿Qué edición? No entiendo de qué se me habla. No, no, bueno, el tiempo compartido es como invertir en un paquete de... como un hotel. Sí, que te puedes quedar cierto tiempo. Exactamente. Te puedes quedar cierto tiempo y compartes esa misma habitación o ese mismo deuda, por así decirlo, como esa renta. Ah, que de algún modo te los venden como ofertas, como gangas, como que aprovecha ahorita tu patrimonio, tu familia, pero como mencionaban, o sea, son cuestiones que incluso se vuelven hereditarias, ¿no? De que la deuda en la que tú te como que embarcas, luego también afectas como a tu familia, tus descendientes, y son... o sea, es como... son engaños, pues son scams que les llaman. Sí, sí, sí. Y esto es el tema que... por eso cuando yo mencionaba que me encantó, para mí eso son de las cosas que resonan más conmigo, cómo la película te crea este mundo de fantasía, desde la fotografía, que está muy buena. Sí. Ahorita se me pasa el nombre del fotógrafo, pero quiero investigar qué ha hecho antes y qué va a hacer después. Que llama mucho la atención en todo el público. Ajá, la foto me recuerda como en Neon Demon, Spring Breakers, como estás... pues te estás mostrando paisajes paradisíacos. Que se escuche extraño, sí es cierto lo que dice el señor. Ajá, pero muy azules, muy rosas, pero muy curadas, ¿no? Entonces la foto me encantó, y lo mencionó uno de los actores, que nos dio sus preguntas y respuestas, eso de que, pues, va como con el tono de la movie que te quiere... Almeida fue el que lo dijo, ¿no? Ajá, te quiere plantear esto de, por fuera es el mundo idílico, estás en un hotel, en la playa, en Acapulco, o sea, todo está curada, pero todas estas mentiras que los ejecutivos te están vendiendo, te hacen engaños, estas estafas, el presidente o el dueño de la compañía, que es el Walter White Jr., ¿te acuerdas de...? Ajá, sí, sí, sí. RJ Meery, que es como el gringo dueño del... o sea, el nuevo dueño del hotel, entonces... No, no de... del hotel. De los hoteles, o de la... Sí, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, ahí sí no sé, fíjate. Yo entendí que era como de esos paquetes. Ajá, pues sí, ajá, bueno, es como el dueño de toda esta cosa, ¿no? Este culto misterioso. Sí, ya está, incluso hay una escena muy interesante donde explica cómo obtener la confianza de la gente. Ajá, y va en eso, porque hay un tema, hay un plot muy... bueno, esto ya va a ser semi-spoiler, pero la familia esta que es de Rodarte y su esposa tuvieron como una pérdida importante en su pasado. Ajá, ahí dejámoslo. Sí, así lo voy a dejar, pero este, el personaje este de RJ Meery, que es el Walter White Jr., él le está entrenando a la señora esta para como... pues son los que te venden, ¿no? Estos paquetes. Cómo usas tus tragedias del pasado para como manipular a las personas, entonces un evento que afectó bastante al señor, o sea, que afectó a él. Ajá, a los dos. Sí, a los dos, pero él sí lo está viviendo, se está medicando para evitarlo. Y ella no. Y ella no, y al contrario, está usando como técnica de venta, entonces te muestra esta frialtad rara, y eso es lo que me gustó de la movie, o sea, todos los diálogos, y creo que a lo mejor por eso pudo haber ganado, pues de que todos los diálogos se sienten como estos guiones que, pre-escritos, pues que te ven... Bien trabajados. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, y vamos a ser ganadores, sí. Fíjate que el Meery utiliza una palabra muy acertada, es perversa en muchos sentidos. Pues la película, en el buen sentido, pues de que usa la perversidad para mostrarte ese tipo de cosas. Pues es que creo que eso es de lo que gira en torno a la movie, y para mí eso es lo que, por eso usé el adjetivo de que me encantó, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, a mí estaba como que yo sentía, y eso ya es una, como ustedes bien saben, eso es algo subjetivo, a mí me gustó mucho la parte de la familia y quería ver más de eso. Sí. Pero sabía que la historia que estaba desarrollando Miguel Rodarte tiene un porqué, pues y al final, tú mismo me lo dijiste, ¿no? Que en algún momento tienen que amarrar, ¿no? Las dos historias. Sí, pues es que son dos historias, ahora sí que es tiempo compartido en pantalla donde... No, y ahí subimos especulando hasta teorías ahí extrañas, ¿no? Yo tuviera una teoría acá medio sexto sentido, de cómo va a resultarse el hijo, ¿no? O algo así. No, estamos en otra dimensión o algo también. Pero eso es, para mí eso es un plus de la movie, de que esa incertidumbre, no sé qué estoy viendo. Tú, por ejemplo, mencionabas, mencionaste brevemente Maquinaria Panamericana. Que son, que es este cine mexicano que está apostando como para un humor, humor muy negro. Y hablando como de cosas que, o sea, de... Notidianas. Sí, como de estructuras que vemos todos los días, en aquel caso es como una empresa, cómo funciona de pieza a cabeza con lo surreal. Acá es como es un tiempo compartido y no nomás eso, yo sí veo cómo funcionan muchas estructuras de creer mentiras. Pues creo que, y me recordó como, digo, ahí sí, o va a ser un halago para Sebastián Hoffman, el director, o un insulto para P.T. Anderson. Pero sí siento como que estudió, estudió mucho su escuela de cine, como ese tipo de cámaras y soundtracks bizarros. Ah, la música está bien rara. O sea, el score está raro y me recordó, sí, me recordó la película de Adam Sandler, esta, la de Punch Drunk Love. Donde siempre se siente, ay, ¿qué está pasando? Esto está raro. Sí. Porque nadie actúa como persona normal, pero al mismo tiempo sí. Entonces, eso es por eso yo me quedé como, pues, se me hizo suave, me quedé emocionado con la música. Yo comentar que, digo, a veces uno ha criticado cuando directores abordan ciertos temas como, y que se nota como la falta de experiencia, o como la, o como que no saben exactamente bien, o no conocen bien el tema del que están abordando. Y esto lo quiero mencionar porque lo dijeron también al final, casi al final, ¿no? De que les preguntaron que si los actores habían vivido esa experiencia, de dónde tomaron para la película. Sí. Y dijeron algo bien chistoso que ahí me di cuenta que también eso es muy valioso, que la mamá de Sebastián Hoffman vendía tiempos compartidos. Entonces, conoce muy bien y se nota perfectamente que Hoffman conoce esto y creo que lo plasma y eso, te digo, insisto, esa parte me encantó. Toda la parte de las conferencias, de la manera en la que hablan. Sí, y te lo, pero la... Te saca una risa, pero al mismo tiempo te das sentir como, ah, Dios. Pero me gusta en la manera como que está fotografiado, así como, o sea, el hotel, pues, dices que tiene forma como de pirámide, ¿no? Ah, sí, es el hotel Princesa de Acapulco, claro que aquí le cambiaron el nombre, pero es un hotel súper bonito. Pero creo que si saben aprovechar como el diseño de producción del lugar, pues lo hacen ver como muy, pues ahora sí que real, así en el sentido de realeza, pues, ¿no? Como épico. Porque, digo, a mí me tocó conocerlo por cuestiones de trabajo y todo por decir, las imágenes, las escenas del, sobre todo de recepción del lobby, este, sí tiene un aura, está iluminado de tal modo que tú sientes que está así como que, oh, estoy en un lugar mágico, ¿no? Ajá. Entonces, por eso yo creo que eso también le funcionó muy bien a Sebastián Hoffman y el trabajo de fotografía, pues, ya tiene un extra, ¿no? Un plus. Sí te lo logra vender, incluso hay un shot ahí que está de broma, dije, lo hacen ver como Blade Runner, ¿no? Así como esta foto así, no sé, no sé cómo me gustaría llamarlo más que épica, ¿no? Es como ese tipo de looks. El director de fotografía se llama Matías Penachino, entonces, pues, digo, no he visto, no conozco ahorita de la punta de mi lengua más trabajos de este hombre, pero creo que hay que poner el ojo, ¿no? Incluido al director Sebastián Hoffman que, aunque no he visto su movie anterior, pero sí, pues sí, también le hizo la foto, fíjate, en Halley. Ah, entonces ya tienen como que una... Es una mancuerna, ¿no? Exactamente. Como Dickens, Villanueve. Digo, van a decir que le vamos a sacar a reducir porque él lo merece para mí. Guillermo del Toro dijo en una de sus masterclass que la relación entre... relación laboral entre un fotógrafo y un director es prácticamente un maridaje. Ahorita que estás mencionando que ya había trabajado con... y sí, regularmente te quedas con tu director de fotografía, ¿no? Pues, o sea, es que yo creo que una vez que funciona es muy suave porque te tiene... es la persona que te va a entender y te va a ayudar a traducir en imágenes bonitas lo que tú tienes en tu cabeza de una manera, pues, entre cruda o no tan natural, ¿no? Entonces yo sí creo que cuando una vez, pues, como Spielberg y su Kaminsky, ¿no? Estos tipos de mancuernas. Sí. Que dices, ya, él me entiende, nos entendemos, ya de aquí nos agarramos para siempre. Pero, pues, joven, no sé, algo más que quiera comentar sobre esta movie que no sabemos cuándo va a poder ver la audiencia. Es el primer día que la presentan y este van a tener la oportunidad de volverla a ver en el... chequen el programa del San Diego de la... Sí, se exhibe la siguiente... En una siguiente ocasión, ¿no? Sí, va a estar la siguiente semana, o sea, después de cuando estamos grabando, creo que va a estar en... Octaví, ese no sé, y así, sí. Y también en Digital Gym, que es el otro... pues el otro venue, ¿no? En la otra sede que utilizan para el festival. si puedes entren a la página de San Diego Latino y chéquenla porque son estas movies que no sabemos, siempre mencionamos eso, no sabemos cuánto van a tardar en llegar. No, y algo que lo había dicho rápidamente, en esta constantes comentarios que tenemos a favor y en contra del cine mexicano, pues sí, es una película, el director, digo, también Sebastián Hoffman, son como este grupo de directores como Joaquín del Paso y los que hemos visto con este maquinaria y ahorita con tiempo compartido, son directores que le están apostando como a un cine que no acepta géneros, ¿no? Sí, o sea, no quiero entrar yo en este debate otra vez del que es comercial y que no, porque pues realmente... O de boicoteemos el cine mexicano para que no hagan cine feo. No, pues son movies que no van a vivir o morir en taquilla, ¿no? O sea, realmente son películas que van a... Ojalá tengan chance de verlas, seguramente sí va a tener estreno comercial porque todas las que vimos el año pasado se fueron estrenando a lo largo del 2017 y poquito del 2018 y ésta seguramente a finales o en algún momento la van a poder ver, pero en cuanto sale en cartelera, pues yo diría que aprovechen porque sí pues vale mucho la pena, ¿no? Creo yo. Yo creo que con eso terminamos, ¿no, señor Regan? Así es. Y fue la última movie, la única movie que vimos, por eso también fue un episodio breve. Ah, pero comente por qué vamos a tener ahí... Bueno, esto como parte del podcast hoy, pero en esquina delcine.com vamos a tener ahí una entrevista que usted, señor Prijández, realizó a Miguel Rodríguez. Pero tienen que saber inglés si no, no van a entenderle. Es una entrevista con Miguel Rodríguez que es el curador de la sección Un Mundo Extraño, que se dedica a proyectar puro cine de terror, fantástico y cosas así, esas cosas sueras que nos gustan, ¿no? Y que también organiza el Horror Imaging Film Festival, ¿no? Ah, y este año, por ejemplo, hoy proyectaron Cronos, que vimos ahí nomás el final, pero va a estar Alucarda. Y hablamos de Guillermo Althor, ¿no? Y el fin de semana o en el siguiente programa vamos a hablar de Inquilinos, otra película mexicana que se va a estrenar de terror. Entonces, bueno, esos son los que yo, en las que yo me enfoco, ¿no? Pero seguramente va a haber otras movies que aquí el Cuauhtémoc me va a obligar a ver. Así que, pues... Pues creo que... Creo que este fin de semana le va a favorecer a Sheinobri Hández porque nos vamos a enfocar en el género. Ahí me dijeron que Tiempo Compartido era género y no es cierto. Sí, ¿verdad? Es que luego la gente del género luego quiere meter todo, ¿no? Y es el año pasado, histeria también. Y que no era. Que no era, pero sí, ya lo entiendes, ¿no? Un poquito, un poquito. Y sale No Hernanes otra vez. Pero bueno, con eso terminamos. Sí, acuérdense, jóvenes, de seguirnos en la página de Facebook de Skinnelcine y, este... Bueno, su Twitter, Sr. Brihández. Ahí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, arroba brihández, también en Letterboxd, donde voy a ser de los primeros en criticar Tiempo Compartido. Exactamente. Y a mí en Twitter, en arroba esquinelcine, pero lo que sí les pedimos, tanto Facebook como la página, la revista, perdón, esquinelcine.com, donde vamos a estar subiendo todo el podcast, audios y videos, ¿no? Ajá, y las entrevistas y todo lo que tengamos del San Diego Latino Film Festival, edición número 25. Así es, entonces, pues, sígan, nos sigan pendiente y, pues, nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!